Luego de haberse secado las túnicas lavadas por las mujeres católicas siguiendo la tradición de más de 100 años para, según los católicos, purificar el alma, las prendas son bendecidas. Luego de los miembros de la hermandad de Jesús Nazareno tomaron las bateas con las túnicas limpias y bendecidas. La tradición es adjudicada por la iglesia católica como un renacimiento bautismal, pues dicen que el pecado está presente en la vida de la gente. Bien, en el día bautismal, como decíamos ya en la mañana, hemos recibido nosotros una vestidura. El símbolo es un vestido blanco que se les pone a los niños y, por supuesto, la invitación a los padres y padrinos es que la mantenga sin mancha, ¿verdad?, acompañando hacia la criatura. Sin embargo, la experiencia normal de la vida nos hace constatar que no siempre el humano puede permanecer sin mancha. Por eso la lavada, en este sentido, viene a significar la disposición de volver a recuperar la limpieza de nuestro vestido, la limpieza de nuestra alma. En otras palabras, revestirnos de nuevo de Cristo, ¿verdad? Por eso, de nuevo bendecimos, ya con agradecimiento, la oportunidad de lavar de nuevo nuestros vestidos y nos comprometemos a vivir en la gracia, en lo que corresponde, ¿verdad?, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y, por supuesto, la vivencia de los misterios en esta Semana Santa. Los fieles continuaron la procesión rumbo al centro de Chachuapa. Entre cantos y oraciones, iban con la mente entregada a la meditación de los misterios que, en ese momento, la Iglesia estaba conmemorando. Según los dirigentes católicos, la Semana Santa puede vivirse en gracia, luego de haber realizado la limpieza del alma representada con la lavada de las prendas de la imagen de Jesús Nazareno, sobre todo en el pueblo de Chachuapa, de donde es nativa esta celebración. Con imágenes de Héctor Lima, Diego Serna, para Punto Noticias. ¡Gracias!